Hola, muy buenas. El Congreso del Partido Socialista ya ha finalizado. Se han dicho muchas cosas de las cuales los listos de este país van a estar durante estos días discutiendo, opinando y hablando durante mucho tiempo, largo y tendido. Así está el tema. Cada uno, dependiendo del palo que venga, pues el palo que sujete va a decir unas cosas o va a opinar otras. Eso ya lo sabemos todos. Así está el tema. Yo estoy a favor de que la gente discuta, de que la gente hable, de que la gente saque conclusiones, porque eso siempre hace avanzar, siempre es bueno. Lo que pasa es que si tú eres un partido político con vocación de gobierno, también tienes que tener mucho cuidado, sobre todo con el mensaje que le llega a la gente. Esos mensajes que lanzas, ¿no? Me refiero a una cosa, por lo menos, solamente una cosa. Es lo que se ha dicho en el Congreso del Partido Socialista sobre lo que podrían llegar a ganar los directivos de las empresas si ellos volvieran a gobernar. Me suena, me ha sonado un poquito, bueno, por cierto, lo que han dicho es que si el PSOE volviera al gobierno, los ejecutivos, los directivos de las empresas no podrían ganar más de 12 veces lo que ganan sus empleados. Por decirlo de alguna manera, que por cierto es una idea que han chupado de la economía del bien común, de la teoría de la economía del bien común. Bueno, esto a mí me suena un poquito, un poquito utópico. O sea, un poquito lo de, vamos a soltar esto que a las masas le va a soltar muy bien, pero eso no lo haría un partido con, de verdad, con vocación de gobierno creyendo que va a gobernar. Ahora, esto suena a lo que otros partidos que lo único que van a gobernar en su vida saben que va a ser la urbanización del sitio donde veranean, como mucho, de, o sea, mensaje que se apuntan a todo. Por ejemplo, hay que suprimir la banca y crear un fondo común en el país, sí, sí, hay que hacer asambleas para determinar la velocidad máxima de las autopistas, sí, sí, o sea, que se apuntan a todo porque saben que nunca van a tener la responsabilidad de llevarlo a cabo. Bueno, pues a mí, en este caso, ese mensaje me ha sonado a eso. Y no es bueno, porque el Partido Socialista siempre debería ser un partido con vocación de gobierno. Y a mí ese mensaje me parece que es bastante utópico. ¿Alguien se imagina, por ejemplo, al presidente de Gas Natural cobrando solamente 12 veces más que el señor que va a revisar las calderas? ¿O al director general del grupo Eroski cobrando solamente 12 veces más que las cajeras de uno de los hipermercados? ¿A que no? Pues eso es lo que digo yo. Bueno, pues nada, no nos queda nada más que hablar con un señor que es director general de una empresa y que parece ser que está bastante de acuerdo con este mensaje que ha lanzado sobre el que se ha debatido en el Congreso del Partido Socialista. ¿Es así, verdad? Total. Bueno, y explíquenos eso, siendo usted director general, explíquenos cómo es posible. Coño, porque mi empresa es de reforma y chapuza y esa cosa, y estoy a punto de cerrar, y los cínicos trabajadores que hay en la empresa somos mi hijo y yo, que no quiso estudiar a mi hijo y no cobramos prácticamente casi nada. Así que, si pudiera cobrar 12 veces lo que cobra él, pues siendo como soy el director general yo de la firma, pues lo firmo ya. Ya, lo que pasa es que me parece a mí que lo que está diciendo el PSOE no es eso, ¿eh? Coño, pues haberme lo dicho un poquito antes que me estaba ya haciendo de tripa corazón, o sea, ilusiones. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, a mí ya no me queda nada más que despedirme, pero antes me gustaría dejar aquí en el aire dedicado al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español, un bellísimo, bellísimo poema, que es de los poemas más bonitos quizá que se han escrito en lengua castellana, y que dice así, lo voy a leer para no equivocarme. Dice, hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme. Lo que hacemos en la vida, luego de nada nos vale. Todo se lo lleva el aire. Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme. Porque todo lo que piensa tú, chen, 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 son ilusiones que más me da, son ilusiones, son ilusiones. ¡Suscríbete al canal!